y por eso es que no me gusta jugar lol miren esta mierda aquí aquí está mi otro compañero y miren esta mierda puta mano vale verga bueno y esto fue todas las pendejadas que pasan a donde a saber que no es este este mini un chacho igual we igual we bien gracias aquí en el arbusto ¿Ah? ¿A dónde? Ay Dios, ¿me estás de acuerdo? Ay Dios, man. Bueno, ni modo. Así nos trono.